Cuatro de ellos han sido, vuelas cercas, ocho bases y diez ponches. Un hombre que sabe cortar muy bien la bola. Esto es algo así como el pan y la mantequilla de Prieto. A enfrentar a Luis Alfonso García, que ya mostró síntomas de comenzar una resurrección que le urge a los naranjeros. Con una buena línea en la cuarta entrada por el jardín izquierdo. Listo Prieto. Con su primer lanzamiento de la recta, truena Luis Alfonso. Un mamú por el jardín izquierdo. La pelota está en el descanso eterno y la locura en el acto respiro. Dos carreras más. ¡Oígalos! Vaya Luis Alfonso García, desaparece el lanzamiento para jardín izquierdo. Pegándole con todo Luis Alfonso García, pone el juego 7-1. Cuarto cañonazo del equipo naranjero. Incrementando la ventaja que ahora es de seis anotaciones. Se trajo a Robertson, se trajo a Durazo y se trajo a sí mismo. Ya esto es la gota que derramó el vaso. Prieto. De botes altos por el puro centro de la pelota, se va a elegir. Canizales también con el infarable. Prieto definitivamente ya reflejando que no es tan fácil a la edad que tiene reponerse de una cuestión de tendones. No puedes estarle exigiendo así al brazo. Ayer no tuvo definitivamente un buen relevo y ahora viene a ser la misma situación. A pesar de los esfuerzos del fello Amésaga, nadie está obligado a lo imposible. Que era corredor por la primera base con dos outs de la pizarra. Cuando llega a batear Jerónimo Gil, mandan a calentar a Cruz Antonio Soto en estos momentos los yaquis. A la mitad del partido están ganando Hermosillo por seis anotaciones. Han pegado ocho infarables, la mitad han sido cuadrangulares. Bajo el primer lanzamiento que le hacen a Jerónimo Gil. Y lo que también llama la atención es con diferentes peloteros. Esto fue lo que hizo en su último turno. Estrelló la pelota en el poste del lado derecho. El cuadrangular de Jerónimo Gil fue solitario. No se irá a la cuenta. Batalló el día de ayer Ariel Prieto. Lo sintió inmediatamente el manager Omar Rojas. Fue por él. El día de hoy lo han recibido con cuadrangular y después le han dado un sencillo. Aunque este de Luis Alfonso es como que el tercer clavo de cuatro que lleva a la base del ataúd de Obregón. Primero strike a la cuenta del de Oaxaca. Antes del cuadrangular también sacó la pelota hacia jardín derecho. Un elevado atrapado por Alvino Contreras. Benaros ha tomado la ventaja. Nueva cuenta. La defensiva de Culiacán. Una cuestión donde el catcher tuvo que tirar. No lo hace con mucho acierto. Y en el pecado llevan los tomateros la penitencia. De botes altos Ariel Prieto controla la pelota en el batazo de Jerónimo Gil. Lo retira por la vía 1-3. Tres outs en la pizarra. Tres carreras. También finaliza la quinta entrada. En el estadio Héctor Espino. Séptimo juego de la semifinal. Caranjeros está ganando 7-1.